Todos los días te he llamado y no hay contestación y puede que sea cierto lo que dicen que estás harta y te has buscado a un tipo mejor que yo y que el cabrón me anda buscando y quiere partirme en dos No, 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 eso no es así 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 El sábado en la discoteca una cabeza más alta con cara de mala leche me buscaba Yo intenté hacerme el simpático Le dije tomas algo Y enseñándome los dientes Quiso retorcerme el brazo Y eso no, 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 eso no es así No, 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 eso no es así Yo no quiero malos rollos, no aguanto esta situación Y que no quiero peleitas, que me conozco Dile que le perdono, que no le guardo rencor Y que seáis muy felices, que os den por el culo a los dos No, 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 eso no es así 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina